Hola, soy Asun Cámara, soy ingeniera de Montes, soy directora de la Escuela Politécnica de Mieres en la Universidad de Oviedo, donde se estudia el grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Estudié la carrera de Ingeniería de Montes hace ya unos cuantos años y mi decisión fue fundamentalmente motivada porque me gustaba pasar mi tiempo libre en el entorno forestal, siempre estuve metida en grupos de montaña y al final pensé que esta carrera, que no sabía muy bien de lo que iba, podría encajar con mis expectativas y así fue. La verdad que disfruté mucho mis estudios, fueron unos años fantásticos, unos años que hasta me dio pena terminar la carrera porque supusieron una fase en mi vida personal muy importante y de la que todavía guardo muy buenos recuerdos. Con el tiempo me metí en el entorno privado, empecé a trabajar en empresas de distinta índole, fundamentalmente vinculadas a las repoblaciones forestales a principios de los años 90, pero es verdad que echaba mucho de menos el ámbito académico y al final decidí hacer mi tesis doctoral y empezar mi carrera académica e investigadora en la universidad. Di bastantes vueltas por la geografía española y al final acabé hace aproximadamente 20 años en la Universidad de Oviedo. Soy directora, como os he dicho, de una escuela politécnica, con lo cual comparto mi tiempo con ingenieros de minas, ingenieros de caminos, ingenieros geomáticos, topógrafos y en estos años he aprendido creo que bastante de lo que supone el papel de la mujer en el ámbito de las ingenierías en general. En lo que a mí respecta, la verdad que no puedo decir que haya sufrido una discriminación o problemas de género a lo largo de mi trayectoria. Sí que es verdad y casi siempre lo cuento de una manera un poco casi cómica, que el primer trabajo de campo que tuve que realizar cuando me dedicaba a esto de las repoblaciones forestales en una provincia castellana, pues cuando llegué al hablar con los paisanos con los que teníamos que hacer la repoblación de las fincas, pues me mandaron a casa a tomar café con la mujer mientras iban con otro de mis compañeros a ver aquello, a ver lo que tenía que reforestar. Bueno, digamos que quedo en el ámbito de la anécdota porque la verdad que yo ahí me impuse bastante y a partir de ahí me di cuenta que sí que es verdad que tenía que ser un poco proactiva porque la situación no era igual para hombres que para mujeres. Pero bueno, en general no me ha ido mal, sí que salvando pequeños momentos en los que ves que no se dirigen a ti igual que a tus compañeros en algunas reuniones, digamos, a lo mejor de dirección o con otros compañeros de empresa, pero no realmente significativo o al menos yo nunca lo aprecié así, ¿no? Soy más consciente de lo pocas que somos, ¿no? Y esto es algo que me preocupa bastante en el ámbito forestal pero en el de la ingeniería en general. Fijaros que al menos en nuestra escuela, y esto son cifras compartidas, tenemos ahora menos alumnos en el siglo XXI de los que teníamos a finales del siglo XX en nuestras aulas, menos alumnas, alumnos también, pero menos alumnas en nuestras aulas, pero menos alumnos y además ha caído de una manera dramática. No sabemos qué es lo que está pasando, pero desde luego es algo que creo que es, bueno, realmente terrorífico. Fijaros que al final eso supone que en el entorno en el que nos movemos, en el forestal, especialmente en lo que puede suponer la toma de decisiones, no hay mujeres para aportar su visión de la vida, su visión del mundo forestal y esto yo creo que es dramático, ¿no? Realmente es difícil promover el interés. En mi trabajo yo me dedico muchísimo a hacer labores de promoción por institutos y, bueno, en definitiva promover nuestra profesión, pero es que tampoco hay en la base, ¿no? Es difícil encontrar chavalinas que lleguen al bachiller y que tengan ganas de acometer una carrera tecnológica. ¿Qué es lo que se hace?